La asambleísta Galarza oficialice su proyecto de resolución, se dará lectura para que se vote y veremos cuántos intervienen en el debate. Ana Galarza, en el uso de la palabra. Vamos a ver que tengamos que estarle rogando al gobierno para que tome acciones en el tema de vialidad. Este problema en el paso lateral de Ambato no es nuevo, no es de hace 10 días, esto ya viene semanas atrás complicado. Hemos pedido, creo que los diferentes asambleístas de la provincia de Tungurahua, información al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hemos pedido que haya celeridad en sus acciones porque no podemos estar desatendidos. Y sin embargo, hace 10 días recién se les ocurre enviar tractores. Esto ya va semanas, de hecho pedazos, congestionando la ciudad de Ambato porque el paso lateral es algo que permite que se descongestionen los vehículos. Y lastimosamente, recién hace 10 días envían a tractores, a maquinarias y no se está solucionando el tema. Yo no sé por qué no le dan importancia, que amerita. Envían estos temas solamente para disimular y no para dar verdaderas soluciones. ¿Qué nos creen ingenuos, nos creen ignorantes, creen que somos un juego? Vuelvo a recalcar, apenas hace 10 días envían tractores y no se ve una verdadera solución técnica. Y esto dicho por los informes técnicos. Yo he podido conversar con distintos compañeros legisladores de este Pleno de la Asamblea Nacional, de distintas provincias de nuestro país y todos tienen similares problemas con la red vial estatal en cada una de sus provincias. No hay un solo compañero asambleísta que no me haya expresado su preocupación sobre cómo se encuentra el estado de la vialidad de sus provincias. Y yo creo que aquí todos tenemos que apoyarnos para que esto sea una tensión global por parte del gobierno nacional. Y que no tengamos que estar rogando y suplicando por acciones. Que no tengamos que ver cómo se destruye y se termina de hacer pedazos, vías importantes con inversiones millonarias. Porque si esto se hubiera atendido oportunamente desde hace meses atrás, no se habría hecho el hueco tan gigante que se hizo en el paso lateral. Porque mientras más se empeora la situación vial, más costoso es atender la reparación de ese daño en la estructura vial del país. Si se previene o si se atiende a tiempo, los costos de reparación vial no son tan elevados. Y lastimosamente, como recién hace 10 días se les ocurre enviar maquinaria por los ruegos, las insistencias de los asambleístas de Tungurahua, esto se iba a seguir empeorando. Ahora lo que necesitamos de este Pleno de la Asamblea Nacional, y me gustaría escuchar las posturas de los diferentes asambleístas que conformamos esta Asamblea Nacional, es que exhortemos al Presidente de la República del Ecuador para que a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se declaren emergencia al sistema vial del país, al paso lateral de Ambato, provincia de Tungurahua, y que lo podamos hacer aquí en unidad de la Asamblea Nacional. A mí me sorprende que ADN haya votado en contra de que se declare en emergencia la vialidad de la provincia de Tungurahua. ¡Qué mal le ha hecho la provincia de Tungurahua a ADN para que tomen esta retaliación en contra de mi provincia! ¿Por qué ADN está en contra de Tungurahua? Por favor, aquí necesitamos unidad, no tenemos por qué tener divisiones por temas políticos. Así que, compañeros, necesitamos atención por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, necesitamos que el Presidente, si bien es cierto, quiere hacer sus TikToks, bueno, pero aparte de eso es importante que se ponga a trabajar por el país, por la vialidad, por la seguridad, por la salud, por la educación. Y que también se establezca en este Pleno de la Asamblea Nacional un plazo para que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos especifique cuáles han sido las acciones para mejorar y detener el deterioro de la red vial del país y cuáles van a ser los resultados y en cuánto tiempo y con qué presupuesto. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, compañeros legisladores. Gracias.